Frente a pruebas de diagnóstico de COVID-19, el ministro de Salud explicó que en qué consiste las pruebas de antígeno viral aprobadas por el Instituto Nacional de Salud que ya se están aplicando en Colombia para la detección del COVID-19. También se refirió en cuánto tiempo se demoran los resultados y qué tan efectivas son. A nivel nacional se han generado quejas por la demora de la entrega de los resultados de las pruebas de COVID-19. El retraso ha ocasionado lentitud en el proceso de identificación de casos positivos de coronavirus, por lo cual recientemente el Ministerio de Salud emitió lineamientos para la implementación de las pruebas de antígeno de COVID-19 que permitirán agilizar el proceso. El ingreso de las pruebas de antígeno viral nos da una posibilidad de mejorar la capacidad de atención y también la velocidad en la entrega de los resultados. Estas pruebas fueron validadas por el Instituto Nacional de Salud, por otras universidades. Hay algunas pruebas que hay dos que al menos ya obtienen una validación positiva y tiene una capacidad diagnóstica muy similar a la de la prueba de PCR. Son positivas para uso entre el día 3 del inicio de síntomas y el día 11 y tienen la gran ventaja que se pueden aplicar en el ámbito de cuidado de atención como servicios de salud con una posibilidad muy importante para el diagnóstico inmediato en centros de servicios, centros de salud para zonas, presidente, como ubicadas en área rural donde se demoraba muchísimo la transmisión, la llevada de transporte de la muestra. Las pruebas de antígeno no necesitan ser trasladadas a diferentes territorios para su procesamiento. Esto sería la solución para la demora en la entrega de resultados. Ya las EPS han recibido instrucciones para proceder a su aplicación. Seguimos manteniendo las pruebas de PCR, obviamente, muy importantes para todo lo que es atención de personal hospitalario, de todo el personal médico y continuamos, continúa siendo lo que se llama el gol de estado, o sea, la prueba, la prueba reina, la prueba que se usa principalmente. Pero la apertura de las pruebas de antígeno nos da una opción muy importante también de extensión y aumento de la capacidad del país para tener mayor detección de casos de COVID.